Pirata Morgan con sus declaraciones vuelve a entrar a un mundo donde puede que mucha gente, muchos de sus seguidores lo respalden, pero quizá alguna otra parte del sector llamado lucha libre y específicamente el que se encuentra en Monterrey puede que no le agarra en absoluto las palabras que estás por escuchar. Y es que sabemos que Pirata Morgan ha estado teniendo por ahí rivalidad o encuentros interesantes contra Dr. Wagner Jr. Pero también existe ahí algo pendiente que se tuvo con el símbolo y ahora hasta se está involucrando a Conan Big. Conan Big lanzó unas palabras contundentes en cuanto a lo que representa según el Pirata Morgan y para él el cáncer Conan Big para Monterrey. Él responsabiliza a él y a todos los artistas que se subieron a un ring de dañar la lucha libre regia y como vemos es algo que los deportistas y algunos aficionados no perdonan. Ahora se mencionan luchas de cabelleras hace una invitación donde incluso menciona a su hijo el hijo de Pirata Morgan y aquí se está trabajando algo solamente hay que estar a la expectativa y hay que estar observando qué podría ser. Pero no nos imaginemos las cosas vamos a escuchar lo que directamente el Pirata Morgan lanzó a través de sus redes sociales. Ya basta, cada vez que veo el internet me da asco ya ver tanta payasada. Conan, Conan Big de Monterrey. ¿Cuántas veces estás que te retiras y que te retiras y te retiras y no te largas tu símbolo haciendo el ridículo presentando a tu bote ahí en multimedios? Nada más famosos donde se ve multimedios. Y lo malo es que no, les dicen luchadores, se hacen de una fama nada más por estar ahí en la televisión. Eso no es ser luchador. Ni te digas luchador, ni a tu junior, qué mal ejemplo le estás dando. Y el otro, que no sabe ni cómo va una mística, pero aún así pierde con una simple tapada, ni cómo va la quebradora de Atlantis, la Atlántida. Y también pierde con una tapada, así de sencillo. Y también tiene su hijo que va por las caballeras. ¿Qué les parece si nos dejamos de payasadas y va el mejor luchador del mundo acompañado de mi hijo, el hijo del Pirata Morgan? El que el otro día te enoqueó, símbolo, que te dejó sin aire tirado en el ring. ¿Qué les parece si nos metemos todos en una lucha cabelleras contra cabelleras y los que pierdan padre y hijo se pelan? Y una vez para allá callar bocas, pero me gustaría que entraras tú, Conan, Conan Big, para quitártelo payaso. Ya basta que de mides, tú fuiste el que empezaste a desmadrar la lucha libre en Monterrey, acompañado de chabana, de perro guaroma y todos esos mugrosos. Payasillos, dice que luchadores, artistas de Monterrey, que solamente haciendo payasadas es como se dan a conocer. Si no me tienen miedo, perros. Si no me tienen miedo al mejor luchador del mundo. Espero su respuesta. Perros mugrosos, luchadores de barrio. Luchadores de rancho. Luchadores de televisión. El mejor luchador del mundo. Como tú ya escuchaste, ese fue el contundente mensaje del pirata Morgan. Donde con esa cara de desquiciado que estás viendo lanzó su reto a través de sus redes sociales. Y bueno, esto no es para menos. Tal vez Robles, tal vez Chaos, tal vez Lucha Time. Tal vez alguna otra promotora en la que está creando toda esta situación. Y bueno, hay que mencionar que una de las virtudes del pirata Morgan es que puede saltar entre rivalidades. Se ha enfrentado a Wagner, se ha enfrentado a Elliot Park, se ha enfrentado a Psycho, se ha enfrentado a la porquisa extrema. Vemos que tiene cosas que decir para Conan Big, para el símbolo de cualquier luchador regio. Y recordemos que tiene que hacer él un paréntesis y prácticamente resaltar Conan Big de Monterrey. Porque esto choca con ciertas declaraciones que él ha dicho y que aparentemente todo parece indicar que son 100% sacadas del alma y del corazón. En donde ha dicho que él no regresa a Triplia hasta que Conan el bárbaro Carlos Santiago Espada esté totalmente 3 metros bajo tierra. Pero ese es un tema quizá para otro espacio, otro momento. En este instante solamente yo te quiero preguntar a ti. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de pirata Morgan sobre Conan Big, símbolo y la lucha libre regia? ¿Este encuentro sí se te antoja para que veamos al pirata destrozar, al Watifor, al mira lo que traigo raza de Conan Big? Déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.